Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Lo prometido es deuda y os dije que había una segunda parte del haul, así que vamos con ella. Lo que vais a ver también son de diferentes tiendas y todo lo cogido en época de rebajas, así que bueno, si alguna cosa os apetece echarla un vistazo, hacedlo pronto porque ya sabéis que esto se agota muy muy rápido. Lo primero que os enseño es este papel tan bonito de la colección Illustrated Fate, que es una colección inspirada un poco en la fe, está destinada a las personas que hacen el Jornal Biblia y todo este tipo de cosas, pero bueno, pues también lo podemos usar nosotros y a mí es que este papel me pareció increíblemente bonito. La colección se llama All People, All Nations y este es el número de referencia, por si queréis echarlo un vistacito, aquí tenéis también la página web y es así de bonito. Por aquí tiene este mapa mundi tan chulo, estos colores tan bonitos, este es un azul bastante intenso y tiene las siluetas en un azul oscuro y si os fijáis tiene un montón de flores por aquí en un tono distinto, un poco morado, que le dan un toque así como tropical que me gusta muchísimo. Yo creo que un mapa nunca puede faltar en una colección o en un proyecto veraniego de viaje porque le dan mucha personalidad y son muy bonitos, a mí me gustan mucho, especialmente en estas épocas, así que bueno, estos colores además me encantaron. Y por la parte de atrás, como veis, chevrones y motivos geométricos de diferentes colores, que son los colores de la colección y que bueno, pues si queréis mirar, pues yo creo que os puede gustar. Y seguimos con papeles y os enseño este tan bonito de tarjetas de la marca Ecopark y su colección Good Day Sunshine, que es una colección que han sacado inspirada, como veis, en el verano y que tiene unos colores muy bonitos, muy intensos. Tenemos amarillos, rojos, azules un tanto oscuros y un poquito retro, como estáis viendo los motivos son muy así, muy de la época de antes, ¿no? Con las frutitas, las caravanas, en fin. Es una colección muy bonita y bueno, a mí ya sabéis que las tarjetas me gustan mucho, me dan mucho juego. Estas en concreto no las voy a utilizar para el Project Life porque tienen este formato y yo las fundas que tengo no son de este formato, pero sí que me apetecía tener alguna para poner en una página así ella sola con algún tipo de decoración o hacer un poco juego con ellas para intercargarla en el proyecto de verano, como si fuese una tarjetita más entre medias del resto de las páginas. Y bueno, estas me gustaron bastante. Y por la parte de atrás tiene este estampado de sandías que me volvió loca. Ya sabéis que la sandía me encanta y son muy muy bonitas. Tiene así como un fondo crudo y mezcla el rojo, el rosa y el verde. Y es muy muy chulo. Así que si alguna de estas tarjetas pues no la quiero usar o no me gusta especialmente, pues puedo usar por la parte de atrás. Y de esta misma colección me quise coger este papel que también me parece precioso. Es, como veis, lleno de bañadores retro, de estos así de talla alto. Y me pareció muy divertida. Tenemos también flotadores, morenillos de viento, alguna chancla, el flamenco, algunas gafitas de sol. No sé, me pareció muy divertido. Y con el fondo así oscurito, distinto al resto de las cosas que había visto hasta ahora. Tiene también alguno de chico, algún bañador de chico. Bueno, no sé, me pareció eso. Distinto al resto y me apeteció cogérmelo. Y por la parte de atrás es un fondo en color rojo con un montón de frases en color blanco relacionadas pues con las cosas de verano. Hay desde juntos, familia, amigos, risa, sol, jugar... Un montón de palabras que, bueno, si no os gusta la parte de aquí podéis recortar y utilizar como título. Pero bueno, a mí me gustó especialmente la parte de aquí. Y seguimos con esta maderita de Mintopia que, bueno, la tenía echado el ojo hace tiempo y cuando la vi que estaba de rebajas es que estos a un euro, euro poco, la verdad es que da cosa resistirse. Y bueno, creo que puede estar muy bien para poner álbum de verano o algo así para completar un poco la portada. Así que bueno, me la cogí. Se llama Álbum, tal cual. Es así de bonita. Me encanta así este tipo de A. Muy, muy bonita. Me cogí de We Are Memor Keepers esta grapadora sin grapas. Porque, bueno, el año pasado, recuerdo que en verano, yo me llevé mi adhesivo habitual y una grapadora chiquitita. Y qué pasó? Que hubo un momento que se me acabó el pegamento y tuve que tirar muchísimo de grapas. Y aunque, bueno, me sirvió para completar el proyecto de verano porque si no, no sé qué hubiese hecho. Allí no hay ningún tipo de papelería. Sí que me apetecía tener algún tipo de herramienta que si me falla todo lo demás pueda unir varios papeles. Y esta maquinita, al parecer, lo que hace es entre dos y cinco papeles los une haciendo como una pestañita. Así que bueno, pues yo creo que para viajes así que vayamos a un sitio donde no hay un sitio donde podamos reponer material de papelería como pegamentos, etcétera, pues es una buena opción tener este aparatito tan pequeño y tan manejable que nos puede sacar de una pura. Así que bueno, me la cogí en rebajas también, muy baratita. Y os enseño también por aquí el protagonista del proyecto de verano porque, si mi cámara lo quiere enfocar, el año pasado os lo puse en el canal. En el canal utilicé un Midori para hacer mi viaje, bueno, sí, mi proyecto del viaje de verano. Y bueno, la verdad es que me divertí muchísimo con él y me encanta verlo, lo veo muy de vez en cuando porque me gusta mucho, es muy divertido ver todo lo que puse. Pero este año, después de todo lo que he aprendido, sí que es cierto que me apetecía hacer algo un poquito más variado, que tuviese más variedad a la hora de poner fotos. El Midori me parece un formato muy chiquitito y me apetecen las fotos grandes. Ya sabéis que yo doy mucha importancia a las fotos, me gusta mucho hacer fotos de buena calidad. Y bueno, pues quería tener la combinación del Project Life junto con páginas que pueda ir haciendo yo misma un poco tipo layout en este tamaño, ¿vale? Es por eso que me cogí este pequeño álbum de Snap, también en rebajas. La verdad es que no había muchísima variedad de lo que son álbumes de este tamaño en ninguna de las tiendas que vi y este es el que más me convenció, primero por el precio y segundo porque, bueno, al final es un tono amarillo que yo relaciono mucho con el verano, es un tono craft. Esto, por ejemplo, lo podemos tapar o poner aquí un papel estampado si nos apetece. Y bueno, pues dentro de todos los que había, este es el que más me convenció. Y bueno, pues es así, no lo he sacado, como veis está cerradito. Y la idea es utilizarlo para, como digo, poner varias fotos de diferentes formatos, diferentes tamaños, pero poder incorporar aquí también layout con fotos que me gusten especialmente y papeles que yo me lleve y que pueda incorporar. Porque el problema de llevarme el Project Life habitual, el que ya conocéis, el de 12x12, aparte de que las fundas son muy grandes y pueden doblarse y quizás se estropeen, es que si me apetece hacer una foto en concreto con una decoración un poco más grande que en el Project Life, tendría que llevarme papeles de 30x30 cm en la maleta que posiblemente se estropeasen mucho a la vuelta con la ropa, etc. y que no iban a estar, digamos, bien cuidados. No tengo yo una maleta como para meter papeles y que se queden intactos de ese tamaño. Así que pensé que esta es una solución muy buena para mezclar el Project Life con layout de este tamaño. Así puedo combinar ambas cosas y tengo más libertad. Entonces, para hacer este proyecto, que pronto veréis en el canal cómo lo voy gestionando y qué materiales voy a usar, también me cogí las fundas de la misma marca en estos dos formatos. Me cogí la que tiene las fotos de tamaño habitual, de las que sacamos cuando hacemos un álbum normal, que son estas de aquí, y me cogí estas también, que tienen cuatro, que son más chiquititas, así que para fotos más pequeñas o tarjetitas, pueden venir muy bien. Así que bueno, esta compra fue destinada al proyecto de verano y como os digo, vais a ver dentro de muy poquito, muy poquito, cómo lo voy decorando y qué cosas me voy a llevar. Voy a hacer también un vídeo sobre el kit que me voy a llevar allí de vacaciones y posiblemente este álbum sea destinado al mes de agosto y al viaje que vamos a hacer. Mientras tanto, voy a seguir rellenando mi Project Life habitual, el de 12x12, hasta finales de este mes de julio, para luego pasarme a este y saber que el viaje está solamente aquí metido. Así que bueno, esto es lo que os quería enseñar en cuanto al proyecto y vamos a seguir con más compritas que tengo por aquí. Y continuamos con este Nouveau, el Crystal Drops, en el tono Dry Clear, que es un blanco así, un pelín semi-transparente, no es opaco del todo. Ese es el precio que conseguí en la tienda física. Y bueno, lo he probado y queda precioso. La verdad es que me gustan mucho estos botecitos, creo que son muy prácticos. Y bueno, ya sabéis que tengo el negro, que me lo regaló una amiga y ahora quería hacerme con el blanco. Y poquito a poco me iré haciendo con más, pero este era un básico que había que tener. Y también me cogí, de cara también a las vacaciones y demás, esta grapadora, que no sé si conocéis de la marca Inspiro, es una marca de scrap y de manualidades bastante baratita. Esta me costó unos 7,95€, como veis ahí. ¿Y qué tiene de particular esta grapadora respecto a la otra que os he enseñado? Bueno, aparte de que la otra no grapa con las grapas, sino que hace un pequeño doblez, esta lo bueno que tiene es que es magnética, con lo cual podemos grapar en el punto de la página que queramos. Es decir, cuando tenemos una grapadora normal, tiene un brazo y eso nos limita a la hora de poder poner la grapa. Es decir, si la tarjeta es de este tamaño, la grapadora llegará hasta el momento en que choque con el brazo. Esta grapadora se divide en dos partes y la podemos poner en cualquier parte, por ejemplo, una hoja de 30x30 y grapar en el punto exacto que queramos. Y eso para mí es una habilidad o una característica que me interesa, porque a veces quiero grapar algo y como no me llega a la grapadora donde quiero, pues al final no lo hago de esta manera. Así que bueno, tenía ganas de tener una de este estilo. Creo que hay demás marcas, pero esta me pareció baratita, además viene como veis con todas las grapas. No es que sea un color especialmente bonito, pero bueno, yo creo que es práctica y que está bien de precio. Así que bueno, vamos a probarla, yo os diré. Y vamos a seguir con papelitos. Esta vez os voy a contar que me cogí este de color morado, porque dentro de poco voy a hacer una especie de excursión a un pueblo que hay aquí cerca de Madrid, donde bueno, pues se hacen como una especie de feria de la lavanda y bueno, he visto fotos del sitio porque mis padres ya se han acercado a verlo y es una preciosidad, es unos campos de lavanda y una decoración preciosa y son todos en tonos morados y como me apetece hacer posiblemente un layout o meterlo en el Project Life y no tenía ningún papel de estas tonalidades, quería tener uno para poder combinarlo y hacer la decoración, los fondos, etc. Así que me cogí este que es un tono morado, pero como veis está un poco degradado, en algunas zonas está casi azul, en otras está casi blanco y es de esta marca que creo que es una marca polaca, si no recuerdo mal, que es esta de aquí y bueno, tiene esta especie de, no sé si son mandalas o atrapasueños de estos que se cuelgan, pero bueno, el caso es que me gustó el morado y los motivos y por la parte de atrás es así, es un verde militar con algunos toques en marrón y estas flechitas que también la verdad es que me encanta, es muy original, pero bueno, yo la verdad es que lo cogí por aquí porque voy a necesitar papeles de color morado para ese proyecto. Y ya de cara al verano, que ya sabéis que yo me estoy haciendo con el kit de verano y os enseñé que una de las colecciones que voy a usar para ello es esta de Kaiser Craft, os enseñé todos los papelitos, aquí tenéis la muestra de todos ellos y bueno, como veis predomina los tonos arenas y los azules, que yo me parece que son los colores básicos por naturaleza del verano. No obstante, habéis visto que os enseño papeles de otros estilos, con más rojo, con más naranjita, con más amarillo y bueno, me apetecía tener otra colección que pudiese complementarla pero que tuviese quizás tonos un poquito más pastel sin llegar a ser el verde este menta mint, el rosita palo, sino bueno, un punto intermedio entre lo clásico, digamos, y ese punto pastel. Y lo encontré en esta colección de aquí que se llama Talasia, que no sé si conocéis, yo la verdad es que no la conocía, creo que ya tiene su tiempo porque, bueno, ya sabéis que Sudimuma lleva muchos años haciendo material de scrap y es una marca de Barcelona que hace productos de muy muy buena calidad y como digo, tenían en la tienda varios stacks de otros años, yo no sé exactamente de cuándo es este, pero de otros años de esta marca y bueno, este me enamoro completamente. Además, tengo que decir que tiene 12 papeles, pero que el gramaje es impresionante son de 240 gramos, es una bestialidad, esto es duro, esto es, vamos, tremendo. Pesan, tienen una rigidez y una calidad increíbles. Y bueno, esta es la página de portada que además podemos usar porque es blanquita y aquí, como veis, pone aquí las características, el nombre de la colección y algunos de los papeles. Así que vamos a ir por partes, os los voy a ir enseñando para que les echáis un vistazo. Hay dos papeles por diseño. El primer diseño sería este de aquí, que me parece una dulzura. Es un fondo blanco con caracolas, barquitos, corales y conchitas y pequeños puntitos en azul, que me parece, como digo, muy dulce, muy relajante y que mezcla el azul y el rojo, que quedan muy bonitos. Y por la parte de atrás tiene estos brochazos como de acuarela que tienen ese toque mint, pero sin ser pastel, pastel. Como veis hay zonas un poco más oscuras que combinan muy bien porque las conchitas que veis aquí también tienen ese tono. Y pues esta sería la cara A del papel y la cara B. Vamos con el siguiente diseño, que es este de aquí. Fijaos qué bonito, que tiene dibujados un montón de anclas, algunas un poco más definidas que otras y algunas estrellitas, que también es una preciosidad. Y la cara B sería este papel, que es un azul también hecho con efecto acuarela. Como veis tiene ahí pequeñas manchas y que igual combina perfecto uno con otro y son preciosos la cara A y la cara B del papel. El siguiente diseño que vemos es este, que hace como una especie de chevron, no sé si lo apreciáis ahí, muy difuminado, muy degradado, con pequeñas manchas así en blanco. Y es como, bueno, a mí me parece que son como olas un poco geométricas, pues algo así. Y por la cara B tenemos este diseño que es que me fascina, que mezcla el rosa pastel, el rojo y el granate con estas estrellas de mar, que no me digáis que no son preciosas y que me encantan. Dentro de que podemos meter el color rojo, me parece una combinación preciosa y muy muy chula. Así que bueno, aquí tenéis cara B también. Seguimos viendo. Este es otro de los papeles bonitos de la colección, que bueno, yo creo que imitan un poco a los erizos de mar, en diferentes tonos de coral y de rosa, muy chulo también. Y por la parte de atrás tendríamos este diseño, que a ver si se puede apreciar bien, porque es muy sutil, tiene un montón de hojitas así como al fondo, muy muy degradadas, en tonos azules y morados. Espero que se pueda apreciar bien. Y por la parte de aquí es un poco más blanquito. Tiene aquí estas que son más rosadas. Pero es, como os digo, muy sutil, muy bonito. Tiene unos detalles preciosos. Fijaos en estas hojas de aquí. Igual, para hacer un layout, creo que esto puede quedar precioso. Ponéis aquí una foto y un poquito de decoración y lo tenéis hecho. Así que, bueno, pues aquí tenéis otro de los diseños. El penúltimo diseño, si no me equivoco, es este de aquí, que es azul también, con manchas más oscuras. Y tiene pequeñas crucecitas en blanco, que no sé si veis, que bueno, yo creo que hacen como referencia al cielo estrellado de las vacaciones. Y por la parte de atrás tenemos las tarjetas, que son una preciosidad, que mezclan los colores de la colección, como veis, azul y blanco, importante. Los corales. Tenemos un poquito de agua marina, como veis aquí, pero sin ser excesivamente pastel. Y un tono verdoso, que también queda muy chulo. Y bueno, esto me parece perfecto también para hacer el Project Life que quiero hacer en vacaciones. Así que, bueno, es otro de los diseños que viene en este pack. Y por último, tenemos este de aquí, que no sé si se apreciará en cámara, pero son como pequeñas flechitas, diferentes intensidades de rojo, que van hacia arriba. Y la cara B sería este diseño, que también habéis visto en las tarjetitas, que es precioso porque va desde un azul aguamarina hasta un amarillo, degradándose progresivamente con un montón de rayas así como de fondo. Me parece precioso. Me recuerda un poco al mar, en algunas zonas del Mediterráneo. Me parece precioso también. Y como digo, creo que casa muy bien con la idea que tenía de que fuese un poco entre lo clásico y la gama pastel que todo el mundo suele hacer en estas ocasiones, o los tonos así como más intensos y más flúor. Creo que esto lo combina un poquito todo. Y ya por último, en cuanto a papeles, os enseño este que me enamoró. También es de una colección, yo creo que fue del año pasado, si no recuerdo mal, de Crate Paper, que se llama Oasis. Que bueno, yo sé que el año pasado muchísima gente hizo el cuaderno de verano o el proyecto de verano con esa colección. Y yo no llegué a cogerla, creo que en ese momento no estaba en ese punto. Y bueno, cuando viste papel me encantó. Es que me parece precioso. Aparte de los tonos, que como veis combinan tanto colores clásicos como algunos más pastel, el efecto de los washi, de los celos así, me encanta. Es que me encanta este efecto. Me parece muy original. Y son tarjetitas que también podemos usar. Podemos incluso recortar los bañadores estos así retro. Y incluso, pues yo lo que voy a hacer es hacer una de las páginas con este fondo. Creo que puede quedar muy bonito. Y por la parte de atrás tenemos este chevron en mostaza y crema. Que bueno, a mí me parece demasiado hipnótico. Me marea un poquito, así que por aquí no lo voy a usar. Pero por aquí me encantó. Y bueno, como vais a ver dentro de poquito en el vídeo, os voy a enseñar cómo estoy distribuyendo los papeles en el proyecto de verano. Y vais a entender un poquito a qué me refiero cuando digo que voy a hacer una página de este papel o de los demás. Y ahora vamos a pasar a algunas cositas de decoración que me queda por enseñaros. Y lo primero que os enseño es este set de Die Cat de la marca de Lora by Lora, que seguro que ya conocéis porque es del año pasado. Y vienen todos estos elementos de aquí. Y bueno, la verdad es que en su momento no me llamó excesivamente la atención. Cierto es que yo no estaba en este mundo tan tan metida. Y este año he decidido que, bueno, pues que hay muchos motivos de los que puedo hacer buen uso. Como por ejemplo la Coca-Cola, me parece que está muy bien. Los heladitos, los polos, la camarita de fotos, alguna palabrita, las frases. Me parecen muy chulas para el verano. Además están en español. El helado este del lápiz me recuerda muchísimo a mi infancia. Aquí tenemos también un pincho. Bueno, no sé, me pareció que tenía bastantes elementos. La crema solar, que podían resultar bastante graciosos. Así que bueno, pues decidí hacerme con ellos. Seguro que los conocéis. Pero bueno, os lo enseño así un poquito por encima para que les echéis un vistacito. Aquí tenemos noche de chicas, alguna piña. Esto es ser feliz. Tenemos flores, ramitas, el frigopié. La vida en bikini es la vida mejor. Este que es el que yo llamaba Drácula. No sé cómo se llamarán otros sitios. La fogoneta esta de Volkswagen, que es muy graciosa en rosa. Tenemos aquí también la paella, por supuesto. Esta hoja de monstera, que yo creo que vino sin imprimir del todo, porque fijaos aquí que tiene el motivo de la monstera. Se ven ahí la hoja con dos tonos y debe ser que no se llegó a imprimir. Y me ha venido así, que parece más casi un corazón que una hoja. La Coca-Cola, que hemos dicho antes. Los polos, este de Lima Limón, que además a mí me encantan los polos. Este también, era muy de la infancia. Tenemos la crema solar, la conchitas. Tenemos algún cóctel, la palabra verano. Más piñas por aquí. Aquí una limonada o algo similar. La camarita de fotos, que es bastante grande. Tenemos una bolsa de patatas fritas. La cerveza, que esto seguro que no lo uso, porque yo no bebo, pero está bien que venga. Tostándome al sol. Noche de verbena. Tenemos una sombrilla de playa. Aquí tenemos el pincho, que es muy gracioso. El sueño de una noche de verano. Villas más que las estrellas. Cielo estrellado. Otra camarita, esta vez en rosa y un poco más pequeña. El título del mes, verano. Tenemos un cactus, que no puede faltar. Más conchas. Esto parece algún tipo de caldo o similar. Un salmorejo podría ser. Otra furgoneta, esta vez en tono mostaza, que me parece preciosa. El tinto con el limón. Más frasecitas, momentos para recordar. El flamenco, que bueno, yo el flamenco no sé dónde lo voy a poner, porque a mí me parece que es un elemento muy gracioso, pero que tiene poco uso. Aquí tenemos rodajitas de limón y de naranja. Y luego un montón de palabritas y de frases más chiquititas, como estas de aquí. Que pone, por ejemplo, que no se acabe nunca. Maletas listas. Este me parece que está muy bien traído, porque para poner, por ejemplo, en la lista de las maletas, cuando ponemos todas las cosas que nos llevamos y que estamos haciendo un poquito el resumen, pues puede estar muy bien poner esto como adorno. Noche de San Juan, pueblito bueno, como aquí en ningún sitio, el helado este del lápiz, más flamenquitos, hojas, conchitas, cada verano tiene su historia, otro polo, esta vez así como en tonos rosas y morados, unas aceitunas por aquí, día de playa, aquí tenemos una sandía en tonos pastel. Bueno, como veis, un montón de elementos de decoración que abultan muy poquito, yo creo que pueden dar bastante juego. Sí que tengo que decir que son elementos que tienen muy poco gramaje, es decir, son bastante finitos. Con un poquito que los dobleis se quedarían ya marcaditos, sí que me gustan un poco más gruesos, pero bueno, yo creo que para lo que lo vamos a usar, pues oye, nos viene muy bien. Es cierto que además este verano está más baratito que el año pasado, así que bueno, pues este set que se viene al kit de verano, que os enseñaré dentro de muy poquito. Me cogí unas pegatinas Puffy, estas de aquí, de mi tangerine, que bueno, me parecieron muy graciosas porque los elementos, como veis, son muy pequeñitos, tienen un montón de colores y yo creo que pueden dar bastante juego. Sí que me pensaba yo que eran un poquito más blanditos, no sé por qué, os lo voy a sacar para que lo veáis un poquito mejor. Pero bueno, como seguro que los conocéis, los saco así para que veáis. Como veis tenemos distintos animalitos, flores, cactus, alguna bebida, frutas, ahí veis, un poquito de todo, maletas, las maletas me parece que pueden venir muy bien, el zapatito también es bastante gracioso. Bueno, pues tenemos un poquito de todo como veis ahí y bueno, para adornar alguna foto, algún proyecto así como de verano, creo que puede, pues eso, dar un toque así gracioso y como son tan chiquititas yo creo que son bastante versátiles. Y por último, en cuanto a elementos de decoración en tienda online, me cogí estos chipboard que veis aquí, de la colección Good Day Sunshine de Copark, que es la nueva colección de verano que ha sacado este año. Y me he cogido estos chipboard, había creo que otro modelo y varias pegatinas, pero bueno, yo este me pensé que sería suficiente para mí, y por atrás no tiene nada. Vamos a abrirlo para que veáis bien los colores. Y bueno, tiene un aire un poco retro, que creo que queda muy bien con los tonos rojos, los tonos mil y los tonos amarillos. Ahí veis, tenemos aquí la típica caravana, como siempre hago un cactus, los limones, varias florecitas, banderolas, las sandías también tiene conquistada, el polo me parece precioso, las sandalias, el bañador estilo retro, ahí tenés la bici, la camarita, la cestita de picnic más heladito, la limonada, un bañador de hombre, el tipi, y bueno, pues un poquito de todo, creo que está bastante completo y para los papeles que he elegido que tienen, pues los tonos rojos yo creo que puede quedar bastante gracioso. Así que bueno, os lo quería enseñar para que lo veáis, es que seguro que ya los conocéis. Y luego en tienda física, de muy cerquita de donde trabajo, encontré una tienda preciosa de scrap, y bueno, os recomiendo muchísimo que la vayáis a conocer, porque la chica que la lleva es encantadora, es súper dulce, y es un encanto, y bueno, yo creo que la voy a ver muy a menudo porque la tengo muy a mano. Y puso en su Instagram, bueno, dejaré el link de la página web de la tienda por aquí abajito, por si la queréis echar un vistacito, puso en Instagram que habían traído las nuevas maderitas de la marca Cora. Y bueno, cuando lo vi no pude resistir porque fijaos qué preciosidad estas de los peces, me pareció tan gracioso, así con las escamas, además son muy muy finitas, con lo cual esto para llevarlo, por ejemplo, en el proyecto de verano, no nos va a ocupar apenas espacio, incluso si hacéis un Midori, yo creo que puede estar muy bien, porque como digo, no son nada gruesas. Os las enseño a mirar qué finitas son, y es que son graciosísimas. Y es que cuando estaba allí en la tienda, visualicé uno de los papeles que había escogido para aquí del proyecto de verano, y es que me pareció que quedaría ideal con estos pececitos, cada uno tiene una forma, este que tiene un poco más, la forma de la sardina me parece muy gracioso también, hay diferentes tamaños, y eso, tengo un papel que yo creo que puede ir precioso con estos pececitos de decoración, y bueno, pues me quise animar a cogerlos. Había otro que tenía una especie de amaquita, una sombrilla, bueno, varios motivos de playa que también me pareció ideal, pero he de reconocer que estos me robaron el corazón y no pude no cogerlos. Así que bueno, si os apetece verlos o tenerlos, que sepáis que lo tienen en este sitio, que se llama Mi Scrap Place, y bueno, como digo, voy a dejar aquí abajito el link para que podáis acceder. Me cogí también estos marquitos porque fue de lo primero que vi y me enamoré totalmente, porque me parecen muy, muy útiles, creo que pueden ir para cualquier momento, también son súper finitos, y los podemos además tintar del color que nos apetezca. Tenemos este de aquí que pone felicidad, ahí veis, tenemos el de recuerdos, tenemos el de momentos, que lo tenemos aquí arriba, ahí veis, y el de juntos, que bueno, yo creo que para el proyecto de verano poner una fotito de la parte de atrás y que destaque, creo que pueden quedar bastante graciosos. Y como os decía, fijaos lo finísimos que son, o sea que aunque hagáis un Midori, esto no es problema ponerlo porque es prácticamente una pegatina, es súper, súper finito. También me cogí este que bueno, fue verlo y decir, mira, este seguro, seguro se tiene que venir, que como veis pone perderse para encontrarse, que viene con una rosa de los vientos, una especie de brújula rosa de los vientos aquí en medio. Me encantó que tienen dos tipos de tipografía, el tamaño me parece ideal, fijaos mi mano, y me parece una frase que es muy cierta, creo que a veces hay que perderse para encontrarse, tanto como para el viaje, como para cualquier otro proyecto que queráis hacer y representar un poco esos momentos de introspección, creo que puede quedar muy bonita. Y bueno, ya estáis viendo ahí los precios, que además estaban en rebajas cuando fui, así que aprovechar ahora. Y el último set de maderitas que me cogí es este de aquí, que también me encantó, fijaos qué preciosidad, esta especie de vidriera con estrellas y círculos, me encantó. Es que había una cantidad de maderas de todos los tipos, de todas las formas, que de verdad que era difícil de escoger. Había uno con rombos también que me encantaba, otro tipo arabescos, pero es que este es tan bonito que no pude evitar cogerlo. Y en cuanto a maderitas, estas son todas las que cogí, y me atreví con una cosa nueva para mí, que es el Gesso, que es este de aquí. Yo me cogí el de Amelie porque, bueno, dicen que es muy bueno, tiene un tamaño bastante reducido dentro de todos los botes que hay por allí, en otras tiendas, en otras marcas, creo que para probar qué tal me va, pues es perfecto. Y bueno, lo que quiero probar es un poco hacer fondos, a blanquear un poco papel de scrap, que por ejemplo en el proyecto de verano tengo algunas páginas de Color Craft, y quiero pues practicar un poquito y ver qué tal me apaño con él, a ver qué fondos puedo crear, y como no, estando allí no me pude resistir, y me cogí estas dos pinturitas también de la misma marca, el azul prusiano y el azul burbuja, que no me digas que no son una preciosidad en los tonos. Me hubiese llevado 15, pero bueno, creo que estos para el verano pueden quedar muy bonitos para hacer fondos también, y como yo tengo mucho azul en el álbum de verano, dije, venga, vamos a empezar por aquí, si me apaño bien y puedo crear cosas chulas, pues ya veré si cojo alguna cosita más, pero bueno, yo creo que el gesso es una cosa básica, y estas pinturas es que son preciosas, preciosas, ya más fijaos el tamaño perfecto, para transportar, para que no pese excesivamente, para probar si nos gusta o no, no hace falta comprarse un bote gigante, porque luego a lo mejor la técnica no nos gusta y hemos perdido el dinero, y esto se está muy bien de precio. Así que bueno, pues todo esto es lo que me cogí en esta tienda tan bonita que os comento, que yo creo que deberíais pasaros, porque es una preciosidad, y como digo, la chica súper amable, me atendió en todo, y bueno, yo creo que nos vamos a hacer grandes amigas, porque está muy cerquita de donde voy yo a trabajar, y es una tentación constante, así que bueno, con todas estas cosas bonitas me despido, espero que esta segunda parte no se haya hecho excesivamente larga, y bueno, espero que las cosas que os he enseñado os gusten, y nada más, que nos vemos en el siguiente vídeo, muchísimas gracias por estar al otro lado, por vuestros mensajes, por dedicar un poquito de tiempo a verme, y nada, hasta el próximo vídeo, adiós.